Y hoy estoy hasta la madre, es que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero No necesito algún respeto, no vejamos las narices No conflamos la moneda, haciendo que en otros países Acordamos con petróleo, vencer este es nuestra deuda Y cuando no sabemos, no se queda con la red Aunque nos hagan la fama, de que somos vendedores De la droga que tengamos, ustedes somos consumidores No conflamos el gringo, un poquio, un pide Y ahora, en un lugar de mis amigos, el pide Y ahora, en un lugar de mis amigos, el pide Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Y ahora, en un lugar de mis amigos, el pide No me llames frijolero, no me llames frijolero Y el mundo es reto, caos, deslizas, puras, y imaginarte desde afuera Ser un mexicano cruzando las fronteras Pensando en tu familia, pintadas, que brazas Dejando todo lo que dijo nos atras Las fronteras, nubes y barabadas De unos guatos, de los ancianos De fronteras, es el mundo, el mundo, el mundo, el mundo Si tú vienes, te voy a pensar de cero ¿Cuánto creen? служめ en feinación Duas en suya, Justice Traincenden Complacidad independencia Ser el ser humano ¡Correcto! ¡Top poling gringo, foquio e probabilities! De los deseos de darle ir a conformarle entre corriendas Franc pincel gringo, pincel pugneteo ¡Tes acarre unos caeremos tícel, pera un avellas de fricotero Fin ceglino, fin ceglino La verencia del ricordi bueno La verencia del ricordi bueno La verencia del ricordi bueno